Buenas tardes, hoy es sábado, me parece que 16 de febrero de 2018, son las 4 menos 25 de la tarde y estoy haciendo una ruta vespertina, acabo de salir de Maceda y es una ruta corta de 100 kilómetros aproximadamente, pues por lo que es la meseta, la llanura que hay en la zona digamos que sureste de la provincia de Ourense tengo solo marcados dos waypoints, uno al que me dirijo en primer lugar es Arnuide y una vez pasado Arnuide, pues continuaré hacia el sur, cruzaré por debajo de la autopista 52 y el siguiente punto es Barracel bueno, por en medio pasaremos por Sarreaus o por muy cerca, cruzaremos por Sinzo de Limia y volveremos después de Barracel por Ayariz este es el plan después de una semana lluviosa, hace un día espléndido solear, ahora mismo el sol está detrás de una nubecilla, pero hace un día muy bueno y la temperatura pues para ser febrero es agradable el termómetro de las Klamber marca 13 grados, bueno pues serán unos 10 grados no hay mucho problema porque mientras haya sol se soporta muy muy bien pues ya estoy en Arnuide atravesando por el propio pueblo ahora nos dirigimos, si no me equivoco, hacia Sarreaus donde no vamos a entrar, lo vamos a dejar a la izquierda al este siempre que paso por Arnuide me llama la atención y llamo la atención sobre este bonito puente en esta ocasión incluso me voy a acercar un poquito más para verlo y como no veo que haya prohibición de circular por él pues lo vamos a ver y lo vamos a grabar pasando por encima si es un lujo permitido pues no lo vamos a permitir es bien bonito y aquí hay una iglesia de tantas que hay en la Galicia interior bueno pues volvemos a pasar por el puente del que podemos hacer una buena toma e incluso una foto y seguimos pocos puentes son ya de este tipo circulables es lo que hay he pegado abajo lo que da una idea al salir del puente he pegado abajo lo que da una idea de que en efecto la la Ducati Air Grand Prix no permite grandes alegrías off-road para mí no permite ninguna por comparación de hecho voy a parar para comprobar que no haya habido ningún daño digno de ser tenido en consideración habré pegado pues no sé con qué habré pegado probablemente con ah aquí está aquí he pegado al inclinar en un cambio de rasante bueno pues no ha sido grave como se ve pero todas estas cosas hay que tomarlas en consideración porque marcan los límites de una motocicleta pues ahora entro ya en Vilar de Barrio que está muy cerquita de Arnuide siguiendo más al este para pasar hacia Sarreaus salgo de Vilar de Barrio en dirección a Sarreaus que está a 8 kilómetros como se ve es camino de Santiago estoy atravesando la aldea de Codosedo y grabo porque hay una iglesia que dentro de lo que es Galicia me parece bastante impresionante está allí voy a entrar por esta calle a ver si soy capaz de acercarme a ella pues ahí está la iglesia bueno suficiente es grande desde luego y de piedra tampoco tampoco es que sea una maravilla pero bueno me ha parecido interesante pues pensé que iba a dejar Sarreaus un poquito a la izquierda pero no veo que entro en la población ahora tengo que desviarme hacia allá no sé si será por aquí si si pienso que es por aquí hacia Sinzo de Limia si 11 kilómetros a Sinzo de Limia este es el punto por donde paso por debajo de la A 52 aquí está y entro en Sinzo de Limia en pleno Sinzo de Limia no sé qué pasa ahí que hay una aglomeración de personas bueno pues ya sé lo que pasa desgraciadamente es un entierro bueno pues algo de Sinzo de Limia por esta carretera flanqueada por hermosos plátanos me parece que Vilariño das poldras que sigue siendo camino de Santiago y esto es Vilar de Santos vamos a pasar a este tractor con remolque un buen tractor bueno pues buen parachoques trae este tractor por si acaso y cuando ya solo me quedan unos 30 escasos kilómetros para llegar al final es cuando empiezan las carreteras que a mí me gustan bueno estará una ruta prevista para un tiempo quizás peor para no pasar frío y no tardar mucho que le vamos a hacer pues esta es la entrada a Barracel el último waypoint de la ruta parecía pista pero bueno era simplemente aluvión de tierra después de las yudivias vamos a entrar en Barracel y cuando salgamos ya ponemos rumbo a Ourense aquí está Barracel no sé si tendrá otra entrada más más amplia porque esta desde luego es bien estrecha a ver si logro no perderme con la ops sí parece que por aquí carreterucas no no era por aquí me he equivocado hay que dar la vuelta bueno pues se da la vuelta no hay problema vamos a ver y si tiro por aquí que creo que me encuentro con la ruta creo pero no estoy seguro vamos a ver sí por aquí y ahora veamos no sabría creo que me va a hacer dar la vuelta vuelta a esta casa el track que yo mismo me he creado no no vuelta que no es por aquí aupa es lo que tienen estas pequeñas aldeas que es difícil saber por dónde se entra y por dónde se sale y ahora pues yo creo que no es por aquí porque efectivamente no lo sé si me está mandando al revés bueno voy a tirar de momento voy a tirar vamos a ver pues sí de momento por aquí salgo salgo de Barracel y ya estoy otra vez en una carretera local hacia Ayariz si no me equivoco pues desde aquí sin estar muy alto hay una panorámica bastante buena no sé exactamente dónde estoy voy a ver ahora efectivamente Ayariz me dirijo Ayariz para acá y este en esta aldea se llama A Torre pues nada vamos camino de Ayariz bueno pues ahí se ve ya Ayariz perdón llegando por esta carretera que la verdad es que es bonita cruzo por Ayariz y me encuentro un MG o Austin 1300 impecablemente conservado bien bonito bueno bien bonito porque porque Madrid de 1222 madre mía tiene que tener no sé 50 o 60 años y está absolutamente impecable ahí queda y pasado a Ayariz Tabo Adela y ya en las proximidades de Eurense el radar de la Guardia Civil en 6 salvo no sólo de la Guardia Civil la Guardia Civil la Guardia Civil de la Guardia Civil